Embarazo adolescente No importa tu nacionalidad, raza, religión, condición social o escolaridad, tu mente, tu cuerpo, tu familia y los que te rodean no están preparados para un embarazo a temprana edad. ¿Sabes qué implica esto para tu vida? Las madres adolescentes tienen más probabilidades de abandonar la escuela secundaria y no contar con oportunidades universitarias. Otras deben esperar muchos años para llevarlo a cabo. El embarazo adolescente representa riesgos para tu salud, la del feto o ambos, debido a que muchas adolescentes embarazadas presentan deficiencias nutricionales y su sistema reproductor no está lo suficientemente desarrollado. Que tu hijo o tu hija nazcan prematuramente o con bajo peso al nacer, presentando problemas neurológicos, respiratorios, entre otros. Complicaciones a nivel psicológico, familiar y social La mejor manera de prevenir el embarazo en adolescentes es mediante la combinación de una educación sexual completa e integral y el acceso libre y fácil a los métodos anticonceptivos. Para prevenir el embarazo adolescente es necesario que desde casa se hable con los adolescentes acerca de sexualidad, sus riesgos y consecuencias. Esto evita que la información que reciban sea de fuentes poco confiables como internet, redes sociales, compañeros de colegio o amigos. Los adolescentes necesitan información que vaya más allá de la reproducción y la anticoncepción. Es necesario que aclaren sus valores y con la ayuda de sus padres establezcan metas personales, proyectos de vida y fortalezcan la confianza en sí mismos. El embarazo adolescente es cuestión de todos. El embarazo adolescente es cuestión de todos.